Bueno, la siguiente canción Digo que es la más linda porque Una canción para Cúcuta que pocas hay Esta canción es muy sentimental, es muy bonita Entonces, le auguro los mejores éxitos a esta letra preciosa En la perla del norte En la ciudad verde Hay muchas historias Que están en la memoria De toda su gente Ya no hay quien las borre Recuerdo de esa infancia a los abuelos Los partidos de fútbol por la tarde Amanecería aquellas navidades Con ambiente prendido inolvidable En cada amanecer De mi tierra las alegrías vuelven a renacer Mujeres muy bonitas, carácter contundente, acento muy marcado Típico en nuestra gente Y de pronto todos nos fuimos A buscar nuestro destino Hoy algunos ya volvimos Otros cambian de camino Y ahora vuelvo acá Y ahora vuelvo acá Y todo está igual Mujeres muy bonitas Mujeres muy bonitas, carácter contundente, acento muy marcado Mujeres muy bonitas, carácter contundente, acento muy marcado Mujeres muy bonitas, carácter contundente, acento muy marcado Y ahora al Santander Y ahora la historia y cabilla que debes conocer Un pastel de mi tierra que si no lo has probado Te juro que al probarlo quedas enamorado Y es la única ciudad con avenida cero Aunque le suena extraño, juro que soy sincero Y es a libertadores que recibe a los viajeros Con un mal leconte inolvidable y parrandero Y de pronto cuando nos fuimos A buscar nuestro destino Hoy algunos ya volvimos Otros cambian de camino Cucuta Me pasan los años Más moderna, estilizada, más bonita y definada Y me lleno de alegría Aquí viviré mi día Cucuta Aunque muchos te olviden Yo sigo aquí contigo Mi Cucuta querida Tú siempre serás mía Cucuta Me pasan los años Más moderna, estilizada Más bonita y definada Y me lleno de alegría Aquí viviré mi día Cucuta Cucuta Que linda está mi ciudad Cucuta 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 Cucuta